Vamos a cambiar de tema ya porque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibe este lunes en la Casa Blanca a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Esto para revisar la cooperación en materia de comercio, energía y educación entre ambos países. Veamos. Se trata de la primera visita de la mandataria brasileña a Estados Unidos, en una visita donde se espera que se activen acuerdos en materia energética. Brasil podría convertirse en un importante proveedor de crudo a Washington, luego de importantes hallazgos petroleros en aguas profundas. Y en un momento donde el alto precio en la gasolina afecta a millones de ciudadanos estadounidenses. Rousseff además dará un discurso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el marco de un foro empresarial binacional, donde también se espera la presencia de la Secretaría de Estado Hillary Clinton y el canciller de Brasil Antonio Patriota. Brasil es la sexta economía del mundo y miembro del bloque BRICS, economías emergentes que han impulsado el crecimiento global en medio de la crisis que azota Europa y Estados Unidos.